A este país no hay quien lo pille, en serio. Llevo varios días preparando este vídeo, montando el guión, preparando las noticias de las que voy a hablar, y ¡pum! Otro escándalo me tumba el guión. Y cuando ya lo tengo reestructurado, otra noticia sale y me tumba lo que ya tenía preparado. Y al final, vivimos en un país en el que un escándalo o una noticia tapa la anterior. Y así nos va. Así que te invito a quedarte porque voy a tratar de resumir lo que está pasando en este loco país llamado España. Sin más dilación, comenzamos. Que el gobierno está en las últimas no es noticia para nadie. Desde hace mucho tiempo lo vengo diciendo en este canal. El gobierno no tiene mayoría y esto es un barco que va completamente a la deriva. Y creo que la demostración más patente de todo esto ha sido la actuación de las autoridades, tanto locales como nacionales, en la tragedia de la Dana. Estamos sin gobierno. Ahora mismo tenemos en el poder a un tío que le encanta estar en la Moncloa y que se aferra a ella como un clavo ardiendo. Pedro Sánchez no tiene mayoría y no tiene forma de gobernar. Eso me hace recordar las palabras de un tío que decía gobernar no consiste en vivir en la Moncloa. ¿Se acuerdan de ese hombre? Tiene una carrera política prometedora y la verdad que entusiasmó a muchísima gente. Pues bien, ¿quieren otro ejemplo de eso? Observen este titular. Una caótica comisión de Hacienda tumba el impuesto a la banca y muestra la debilidad parlamentaria del gobierno. No ha salido adelante el impuesto a la banca con el rechazo de Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y BNG. Esto no es una sorpresa para nadie. El presidente de gobierno está intentando llevar las riendas del país con una mayoría Frankenstein, en la que está representada desde la extrema izquierda del país hasta la extrema derecha, desde independentistas hasta partidos de izquierda que están matándose entre ellos. No hay manera de poner de acuerdo a una mayoría tan dispar como esta. Es imposible contentarlos a todos. Esto lo sabíamos desde que el presidente de gobierno se bajó los pantalones, digo, logró negociar con todos y cada uno de los factores para poder hacerse con el asiento en la Moncloa. Por fortuna, para todos los ciudadanos nos hemos librado de varios impuestazos. Sí, de esos que afectan a los ricos, que para nada te van a afectar a ti. El hecho es que estamos a punto de terminar el año y no tenemos reforma fiscal, no tenemos presupuestos y muy probablemente comencemos el año 2025 sin gobierno. La verdad es que se me antoja hartamente complicado que el gobierno logre mantenerse en el poder con la cantidad de frentes que tiene abiertos. Sinceramente, yo sé que me van a afunar por esto, pero de verdad que hay que aplaudir a Pedro Sánchez y a su equipo para poder mantenerse en la Moncloa tratando de tapar agujero tras agujero tras agujero, tratando de atacar un frente y el otro. El caso Begoña, el caso de la hermana, el caso de Coldo, todos los casos de corrupción que tienen en su órbita, lo del fiscal general, lo de Aldama, lo de Teresa Rivera, que ahora mismo se está reuniendo con Miloni y con Orbán para poder sacar adelante el nombramiento de Teresa Rivera en la Comisión Europea. Este tío no tiene ningún tipo de escrúpulos y si tiene que reunirse con el mismísimo Satanás, lo va a hacer. Él quería terminar el año con sus presupuestos aprobados, con su reforma fiscal completamente cerrada. Quería terminar el año restregándole la cara al PP que logró colocar a Teresa Rivera en la Comisión Europea. Era un fin de año idílico para Pedro Sánchez y ahora mismo lo único que tiene es un asiento bastante cómodo en el Palacio del Presidente de Gobierno. A todos los frentes abiertos que tiene de corrupción, ahora mismo va a tener que sumarle la nefasta gestión que ha tenido durante la crisis de la Dana. Se le veía muy contento y exultante en Brasil, acompañado de todos sus colegas, jefes de Estado y de Gobierno. Se la debe estar pasando pipa. Segunda, probablemente no tiene ni idea la que se ha liado en esta sesión bochornosa en el Congreso de los Diputados. Estaba tan contento y exultante que anunció que España va a desembolsar 400 millones de euros para ayudar a los países más pobres. Yo solamente me quiero preguntar, ¿qué debe estar pensando una persona en Valencia que lo acaba de perder todo, que se vio completamente abandonada por las autoridades, por las autoridades de la comunidad valenciana y las autoridades del Gobierno Nacional, que se encuentra ahora mismo pensando cómo va a ser para rehacer su vida y que se encuentra con que la generosidad del Gobierno Nacional consta de aplazarle tres meses el pago del impuesto sobre la renta. 400 millones para los países más pobres. Para los valencianos le aplazamos tres meses la deuda. Yo quiero preguntarle una cosa a mis amigos socialistas. ¿Cómo tienen la desfachatez de soldar 400 millones para ayudar a los países más pobres cuando los valencianos no tienen ni la menor idea de cómo van a recomponer su vida? Esto a lo mejor es el comentario más racista, xenófobo, fascista, nazi, degenerado que voy a hacer. No deberíamos destinar esos 400 millones a los valencianos. No deberíamos primero arreglar las cosas en casa antes de soltar dinero afuera. Porque España es un país ya bastante generoso. Bastante dinero que damos al resto de naciones para ayudarlas al desarrollo. Y tampoco me parece tan mal, pero digo yo, no podríamos usar esos 400 millones para perdonar las deudas del IRPF. Ya no estoy hablando ni siquiera de darle ayudas para recomponer su negocio y volver a comenzar para perdonar el impuesto sobre la renta. ¿Cómo tienen la desfachatez de estar hoy discutiendo en el Congreso una subida de impuesto y al mismo tiempo estar soltando 400 millones como un nuevo rico al que no le importa el dinero? Pedro, ¿por qué en lugar de estar reuniéndote en el G20 y reuniéndote en la cumbre del cambio climático, no te dedicas a gobernar España? A poner en orden tu mayoría a Frankenstein. A tratar de gobernar. Solamente has aprobado un presupuesto en todo lo que llevas en el gobierno. Que va a ser el segundo año consecutivo que vamos a estar con presupuestos prorrogados. Que no tienes mayoría ni siquiera para sacar adelante una simple ley. Hablando de desfachateces. El CIS nos sale con esta joyita. Justo en estos momentos cuando la popularidad de Pedro Sánchez está por las nubes. El CIS aumenta la ventaja del PSOE sobre el PP, que cae en más de dos puntos en plena crisis por la dana. Si de verdad esto fuese cierto, ¿por qué no convocas elecciones? Se me ocurre, no sé, algo raro. Y si tenemos un país con estabilidad. Y si tenemos un gobierno que pueda sacar adelante todas las leyes que tiene en mente. Así por sugerir. No quiero alargar esto mucho más. Por favor, suscríbete. Comparte este vídeo sobre todo con tus amigos rojos. Vamos a comenzar a fomentar el debate entre las personas. Estoy totalmente abierto a debatir con todos y cada uno de ustedes. Siempre y cuando se haga desde el respeto. Los que me llamáis calvo y fachas. Un beso para vosotros. Y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!